Tu piel de seda, tus labios mojados Yo me deslizo en tu volcán juvenil Ador por dentro, calor que destroza Esa coraza que hay fuera de ti ¿Cuántas más ojos jugando al primero? ¿Qué puso un pie dentro de tu corazón? No puedes escapar a las semillas Lo que fue algo que no murió Revivo en mí un tiempo de conquista Para nosotros no cambia el amor Una tormenta deslizante en tu cuerpo Un terremoto entre tus humedos y recuerdos Soy un sueño por el que lo desventará Una tormenta deslizante en tu cuerpo Un terremoto entre tus humedos y recuerdos El sueño por el que lo desventará ¿Cuántas más ojos jugando al primero? Que puso un pie dentro de tu corazón No puedes escapar a los deseos De un monstruo inmenso llamado pasión El sueño por el que lo desventará